Un obrero pasajero de un taxibús fue asesinado por un miembro del aparato armado socialista a raíz de una discusión derivada de un accidente del tránsito. El asesino, Luis Benavente, viajaba en un vehículo con transmisor de radio a través del cual, desde el lugar de los hechos, se comunicó con el director de investigaciones, Eduardo Paredes, quien le aconsejó no decir nada a la policía. Pero esta conversación fue grabada casualmente por un radioaficionado y dada a conocer por el parlamentario Víctor García en el Senado. Gracias por ver el video.